Con la presencia de altos mandos militares fue inaugurado el puesto de chequeo del Ejército de República Dominicana en la comunidad de Las Baitoas, en el municipio de Duber, que es una zona muy sensible por su cercanía a la frontera por el sur. David Pérez estuvo ahí y ahora nos cuenta. El acto de inauguración del chequeo del Ejército Nacional de Las Baitoas, perteneciente al 14º Batallón de Infantería, en donde dicha inauguración estuvo encabezada por el subjefe general del Ejército Nacional, general de brigada Pedrultado Cabreja, y contó además con la participación del general de brigada Díaz Gómez, comandante de la quinta brigada de Infantería, así como oficiales superiores y subacternos, alistados estudiantes y autoridades municipales y provinciales de esta jurisdicción. Terminada dicha inauguración, los alcaldes licenciado Emil Volques y David Volques Pérez manifestaron su apoyo incondicional, ya que estos de ahora en adelante harán mejor su trabajo. Esto beneficia no solamente a la comunidad de Baitoa, porque está aquí el local, sino a la región en sentido general, y esto beneficia de manera directa a que se reduzcan mucho los contrabandos y da seguridad a la población. que viene a brindar seguridad y comodidad a los soldados, pues pueden brindar mejor su servicio para combatir en este momento que es tan escasa y que está en casa la seguridad y que nos combate la delincuencia. Yo pienso que esto es un avance positivo y felicitamos al general Díaz y al Ejército Nacional de la República Dominicana. Esta pequeña pero significativa construcción viene a llenar una necesidad por la cual atravesaran los soldados destacados en este puesto de servicio para contribuir a dignificar su trabajo significativamente en lo relativo a la protección del medio ambiente y recursos naturales, tráfico de indocumentados y controlar el contrabando en todas sus manifestaciones. En las Baitoas, en el municipio de Duberge, cuna de los generales, provincia independencia de Ibi Pérez, NSDN.